Campeche no es ajeno a los casos de influenza. La Secretaría de Salud reveló que en el Estado ya se tienen un total de 27 casos, de los cuales 19 son del tipo AH1N1 y 8 del tipo AH3N2. Y aunque invitó a los campechanos a tomar sus precauciones, descartó una emergencia sanitaria. Sí, se han encontrado en total 19 casos de AH3N2, se han encontrado unos 8 casos de AH1N1 y el porcentaje que tenemos de la semana pasada a esta semana, sí ha habido incremento por esos cambios de la temperatura de un 17% de las enfermedades respiratorias en general. Pero respecto al año pasado, el porcentaje que tenemos es una reducción del 15%, es decir, que las cifras que tenemos realmente no se han incrementado en relación al año pasado. El secretario de Salud, Álvaro Arceo Ortiz, indicó que este leve repunte de influenza, virus, que se divide en los tipos A, B y C, se debe a los constantes cambios de temperatura, por lo que invitó a los pobladores que no cuentan con la vacuna, aplicársela en esta primera semana nacional de salud. Descartó que exista desabasto de Oseltamivir en farmacias del sector salud del estado, sin embargo, reconoció el desabasto en estados del centro y norte del país. Sí, efectivamente se ha reportado que existe alguna escasez, sin embargo, hay algunas partidas de medicamentos que la Secretaría de Salud ha distribuido realmente hacia los estados y tenemos la cantidad suficiente en este momento en el sector salud para hacer frente a esta, en el caso de que hubieran más casos, y sí existe algún repunte en el centro del país y en el norte, eso es cierto y estamos atendiendo todas estas necesidades. Con imágenes de José Puc, Elsie Martínez, Telemán Noticias.